Si te quiero es porque sos Mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle, todo a codo Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Tus manos son mi caricia Mis acordes cotidianos Te quiero porque tus manos Trabajan por la justicia Si te quiero es porque sos Mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle, todo a codo Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Tus ojos son mi cómplice Contra la mala jornada Te quiero por tu mirar Que mira y siempre al futuro Tu boca me escucha y guía Tu boca no se equivoca Te quiero porque tu boca Sabe gritar Si te quiero es porque sos Si te quiero es porque sos Mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle, todo a codo Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Y ponme un rostro sincero Te quiero y tu paso Y tu paso vagabundo Y tu llanto por el mundo Porque sos pueblo Te quiero es porque amor No es amor Ni cantidad moraleja Y porque somos pareja Que sabe que no estás sola Te quiero en mi paraíso Es decir que en mi país Nadie te diga feliz Aunque no tenga permiso Si te quiero es porque sos Mi amor, mi cómplice y todo En la calle, todo a codo Somos mucho más que dos En la calle, todo a codo Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos ¡Gracias! Gracias.